Y es la número uno de El Salvador y Centroamérica Chiquitita Banda La primera Con el compa Wilson Palma ¡Ahí te va mi amor! Otra vez Que rompemos Ya me sé de memoria al final Porque siempre volvemos Otra vez Son los serios El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me duele En el pecho Si yo sufro Tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo cura Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto Número uno Número uno de El Salvador Y Centroamérica Banda La primera Con el compa Wilson Palma Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Dile a tu orgullo 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 Gracias por ver el video.